Música Se cumple a esta hora en el auditorio del Centro Comercial San Silvestre capacitación al sector empresarial liderada por Fenalco el primer tema trata sobre hacia donde va la economía y el comercio Bueno hay un mensaje muy claro para los comerciantes y para los empresarios en general de la región es que no le tema a la competencia, le tema más bien a la incompetencia no pueden estar mordiéndose las uñas pensando en que van a llegar más centros comerciales, más supermercados, más almacenes por departamento sino que volver eso una oportunidad de prosperidad Se puntualizó además en la preparación de los empresarios para innovar y estar a la vanguardia ante el mercado actual Realmente el comercio está creciendo unos pasos agigantados Barranca es una ciudad que a nivel nacional está corriendo a una velocidad enorme y nosotros los comerciantes tenemos que estar preparados Esta conferencia nos está dando unas estrategias lo que se está moviendo en el comercio a nivel mundial lo que viene para Barranca Bermea y tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos y lo que concluyó la conferencia si usted no se capacita, no estudia, no se especializa va a fracasar Durante la tarde la ponencia tendrá enfoque hacia la responsabilidad social empresarial Gracias por ver el video Gracias por ver el video